Agradeciendo la invitación previo al compromiso que tendrá Deportivo Pasto, tenemos que decir que el equipo nariñense no podrá contar con el jugador Jormann Hurtado después de que sufrió un golpe en el anterior compromiso por la Liga Bad Play. Recordemos que Deportivo Pasto ganó su compromiso en la segunda fecha de la Liga Bad Play, esta vez frente al Envigado. Pero previo al compromiso de la Copa Bad Play, tenemos que decir que Deportivo Pasto se clasificó a la semifinal después de ganarle al América de Cali en condición de local en la tanda de penaltis, donde el arquero José Contreras, el venezolano, se debutó con una gran presentación atajando dos penaltis al equipo del Valle del Cauca. El equipo de Diego Corredor tendrá una posible nómina con José Contreras en el arco, con el señor Leonardo Aponte, con la posible integración de Osvaldo Enríquez, Hernán Pertuz, David Gómez, Camilo Ayala, Francisco Rodríguez, Arlix Hurtado, Dubán Palacios, Sneit Dermena y Sebastián Herrera. Este último un jovenil que ha venido marcando goles importantes con el equipo nariñense. Esto fue todo desde la ciudad de San Juan de Pasto, la ciudad sorpresa, un informe especial previo al compromiso que tendrá Deportivo Pasto frente al Deportes Tolima.